Como parte de las actividades por el Día de la Medicina Latinoamericana a efectuarse el 3 de diciembre, se realizó la Jornada Científica de Anestesiología y Reanimación, auspiciada por el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo y con la presencia de especialistas de esta disciplina de los diferentes municipios. Este evento no se habría podido realizar desde el 2019. Es un evento provincial de la especialidad de anestesiología y reanimación con el objetivo de aglutinar y actualizar en principio todo el tratamiento anestésico de la especialidad, como bien decía. Pero sobre todas las cosas, hacer un intercambio profundo, científico, debate, de actualización de los temas y lograr que nuestras generaciones, formación de generaciones de la especialidad, pues se nutran de todo este intercambio con las generaciones anteriores y los que estamos en la actualidad para que ellos nos sigan en la formación. El evento comenzó con la conferencia bioética en la anestesiología impartida por el doctor Pérez Cuervo. Conceptos como el consentimiento informado fueron validados. Los anestesiólogos tienen dentro de sus funciones aplicar procederes para que los pacientes no soporten dolores. En medio del recrudecimiento del bloqueo se identifican retos. Hay materiales, aparte de los medicamentos, que necesitamos para nuestro proceder y estamos también muy limitados. Y una cosa importante, que en el mundo va caminando y nosotros nos vamos quedando detrás, es el aspecto tecnológico. Equipos que cuestan mucho en el extranjero, donde se compran, y bueno, el país no tiene como para abastecer al país completo de esos equipos. Pero existe el amor a la especialidad, como decía, el amor al prójimo, a nuestro paciente, que tratamos, a pesar de todo, de hacer lo mejor posible. Esta jornada científica devino a un espacio enriquecedor por los aportes científicos expuestos y el valor interdisciplinario de los procederes en los salones de operación. Espacio con un desempeño protagónico del anestesista. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.